Os presentamos Grupo Maps, una nueva herramienta que te ayudará a encontrar lo que quieres cuando quieres. Solo tienes que escribir qué estás buscando y elegirlo dentro de todas las opciones del mapa. Por fin puedes organizar una semana llena de increíbles experiencias. Ya puedes descubrir nuevos restaurantes, spas, museos, gente famosa, pasos en helicóptero, clases de malabarismos, conciertos, clases de yoga, teatro, golf, clases, más clases, entras de cine y un montón de cosas más. Descubre todo esto en tu nuevo Maps en grupon.es